Cambia de parecer, ¿no es cierto?, y argumentando cosas que en definitiva pueden perfectamente en la tramitación en particular ponerse en discusión, incluso mejorarse vía indicaciones, simplemente, ¿no es cierto?, le cierra la puerta a la posibilidad que legislemos en una materia que es de la mayor importancia. La votación de la diputada Vallejo. Bueno, yo lo dije claramente, a mí me parece una... Porque ella parte del pacto no américo. Sí, a mí me parece una cobardía refugiarse en la abstención. Es más valiente decir, no estoy en contra por las razones que sean. Yo he dicho, venían con definiciones preestablecidas y definitivamente cierran la puerta, y esto es lo importante. Por eso creo que es un error histórico, cierran la puerta, al menos en esta instancia, a que regulemos en una materia que todo el mundo sabe que está completamente desregulada y que es necesario hacer correcciones para evitar abusos, para evitarle el dolor a miles de familias que en el actual sistema centrado en el mercado han sufrido dolores indecibles. Eso no lo entiendo ni lo comprendo, especialmente de quienes se dicen que quieren cambiar un orden que es claramente injusto. Muchas gracias.